Antes, qué rico era antes Reado, estaba muerto ahorita, eh Ozuna Antes, qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Fumando creepy en la YK Enoyada, esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la Z Estaba mirando malo soy yo mirándote la tete Baby El mundo en el maleanteo Y la baby perreando y pendiente al botelleo Cuál de mordillo mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a mordeo Cante, le gustan los maleantes Peleando del caminante Perreame como gente Hoy es viernes, hoy se bebe y se jote Es la que encima pa' to' el que me incomote Tu mujer está loca de que yo me la robe Y yo soy más perro que el mismo je tope Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Wow ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste Me diste otro número, te llamé Y no contestaste así Con la pinta pero en consistencia Vive la realidad, no vive la apariencia Sabe que a su nivel no tiene competencia No le gana material mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva Otra noche más Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Guaú Guaú Woo Ver ¡Suscríbete al canal!